Música Pues coge gramita, coge gramita Para los camellos, que son tres, Nicolás Música 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 Nicolás mira, llénate esa otra cajita Coge la caja papi, enséñamela Que tu tienes ahí papi? Para que? Para los camellos Mira Dale, dale papi sigue abriendo Que es eso Nicolás? Un carrito de Howe A verla Sigue, sigue con la próxima Yo soy boricua señores Yo soy boricua señores La tierra de Ricky Martin Y de Tego Calderón De Gilberto el Caballero Y de Don Omar con su reggaetón Acá $%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Por favor,arry las dos semillas estamos aquí en palmas del mar día de reyes nicolás jugando atajo qué bonito días de reyes aquí en palmas del mar por poquito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito ¡Nicolá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!